Ernesto Magdala, el subgrupo, la nueva innovación San Pedro y Cuama de Yupe, con Paña Picara Fernández Upepe Luisito Martínez, la Iba y la Cejabue Upeo y Ojo, hay Cuevo, cruza la tierra, Argentina Montante Aguatina, trabajo y mil aviones En el año de 2005, 5 de febrero y con M Upeo Luisito Martínez, dejo a sus seres queridos Rumbo hasta el retiro, Buenos Aires de Moajé Mediante Ojo, Ae, Ojo, eres tu grande oficio Buena persona es muy amable, sencillo, humilde, trabajador Quiente honesto es admirable, por su talento de gran pintor Hombre valiente, incomparable, es un guerrero madrugador Trabajo duro de alumnear, viernes, sábado y domingo de vacación Upeo Varecero, felicita donde vea ya popete y homenaje Este día 21 de noviembre se los saluda como un hermano Debea desea feliz cumpleaños, tan de suerte de pecado a comer De ninguno mi bala de merecer le puede azar dando sacrificio